Dentro o por fuera Vais a dejar un par Vale, a partir de ahí Has hecho un ataque rápido Vamos, vamos, atácale Vamos, eso es Esto es Sigue, sigue, sigue Sigue, que la defendemos Sigue No vayas tanto ahí No vayas tanto ahí No vayas tanto ahí Sí, bueno, ayer ya Me incorporé a los entrenamientos Con el equipo y la verdad que Tengo buenas sensaciones y con ganas De volver a jugar Bueno, ojalá que sean Dos meses durísimos y llenos de partidos Porque significará que Estamos avanzando en las Competiciones y bueno Vamos a mirar primero en el Valencia Que yo creo que es un partido muy importante Que la afición yo creo que tiene ilusión Y a nivel de clasificación También es un punto O sea, es un partido muy importante De ganar Sí, de ganar Yo creo que el balance Del año sería muy bueno Y nos dejaría con unas muy buenas expectativas De cara al año que viene Y ojalá que sea así Y podamos dar una alegría En ese último día Del año a la afición Que seguro que se llena el Madrigal Sí, yo creo que Que son partidos donde puede pasar de todo Llegue como llegue cada Cada equipo Al final Van cambiando Ese partido es especial La afición te pide también Ganar ese partido Entonces aunque un equipo esté Este mal o esté necesitado Puede ayudarle a A intentar ganar ese partido Para darle una alegría Nosotros queremos ganar los tres puntos Porque significaría también Sacarle once puntos Al Valencia Y yo creo que sería muy importante El año pasado Por ejemplo Gracias